Hola a todos mis estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy es un día especial, es el Día del Alumno y nosotras con las tías los queremos saludar. Hoy es un día, queremos desearles que tengan un lindo día, que lo regalen mucho a su casa y que lo pasen muy muy bien. Bueno, con las tías sabemos que es un año distinto, un día del alumno distinto, estamos en pandemia, estamos separaditos, pero el corazón siempre está con ustedes, así que un gran abrazo, un fuerte abrazo, muchos cariños y que lo pasen muy bien. Un beso a la distancia, nos vemos mucho.